La casa restaurada del siglo XVIII se encuentra en la localidad medieval de Santa Pau, dentro del parque natural de la zona volcánica de La Garrocha. Ofrece apartamentos y habitaciones de estilo rústico con piscina al aire libre abierta en temporada, jardín y terraza amueblada. Los apartamentos del canter Petit presentan una decoración tradicional y cuentan con calefacción, salón, con televisión y reproductor de DVD, zona de comedor y cocina con microondas, nevera y fogones. Las habitaciones también incluyen nevera y baño privado. A cinco minutos a pie del establecimiento hay bares, restaurantes y tiendas que venden productos de la zona. El canter Petit alberga una zona de barbacoa perfecta para cenar al aire libre. El personal puede proporcionar información de la zona. La oficina de turismo se encuentra a dos minutos a pie. En los alrededores hay varias rutas de senderismo y ciclismo. El canter Petit se encuentra a tres kilómetros de los volcanes de El Croscat y Santa Margalida, a nueve kilómetros al este de Olot y a veintidós kilómetros al oeste de Bangoles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.